¿Qué tal amigos? Que nos observan a través de las redes sociales. Bienvenidos a compartir este programa especial por Fiestas Patrias. Celebramos 200 años de independencia del Perú y tenemos un programa especial para compartir con ustedes en esta fecha especial de Fiestas Patrias. Les damos la cordial bienvenida a nombre de nuestro alcalde distrital, el señor Abelardo Paredes Pérez, plana de regidores, funcionarios y trabajadores de nuestra comuna distrital. Bienvenidos a compartir bellas historias. A continuación presentamos nuestra primera nota. Se trata del artesano Pedro Yupanqui Lezama, actual regidor de nuestra comuna distrital, quien comparte con nosotros su experiencia en el mundo del tejido atelar. Veamos el presente informe. Don Pedro Yupanqui Lezama, natural del caserío Xalar, sector Chargolpa, es un destacado artesano del distrito de Chugay. Lleva cerca de tres décadas tejiendo hermosas prendas en telar. Este oficio lo aprendí de parte de mi hermano mayor, que él aprendió también de mi abuelo materno, que practicaron la artesanía. Hicimos algunos trabajos por ahí que tal vez a la población le gustó. Si nos vienen nos piden un tumi, lo hacemos en tumi. Si nos piden escudo, lo hacemos en escudo. Águilas, lo que es aquí en la zona, y también otras iconografías, lo que es también de la cultura de acá del Perú. La materia prima para la elaboración de estas hermosas obras de arte, en su gran mayoría, procede de ganado o vino. Trabajamos con material, lo que es lana natural de oveja. Recopilamos los colores, color negro y de todos los colores que hay en las ovejas acá en la zona. Mayormente utilizamos el negro y hay un color casi azul y también el marrón y el blanco. Las herramientas que utilizan para el tejido también se fabrican en la zona. Ahora utilizamos el telar, lo que estamos viendo ahora acá, el telar artesanal de acá de la zona. Este es un telar que conocí yo acá, en todo el distrito de Chugay tal vez. En lugares que hemos viajado también hemos sido, hemos visto la misma forma de telar. Este que me parece que es un telar de acá, que se da por ahora, que se utilizó acá en la zona. Y con este mismo telar, que nosotros mismos lo fabricamos. Nosotros fabricamos todo, elaboramos todo lo que vemos acá, lo que es lo que llamamos las perchas y también el tecne de acá. Esto que tiene alambre, otros lo utilizan con un material que es del sur. Pero nosotros utilizamos alambre, de esa forma nosotros lo usamos para poder construir. Cabe destacar que sus obras de artesanía no solo se venden en su natal distrito, sino también han viajado por el mundo. Hemos vendido solamente por acá a la zona también, algunos, bastante. Y recuerdo que una vez también he vendido allá en Guamachuco, en Proyecto Amigo, una alfombra así de material de lana natural, de oveja. Y me imagino que lo han llevado a España porque el comprador, o sea, cuando yo le vendí me dijo que iba a llevarlo a España. Y supongo que está en España ya un material del trabajo que tal vez que nosotros hemos realizado. Iupan Quilesama siente orgullo de llevar en sus venas identidad y cultura chugaina. Me siento orgulloso de representar a mi distrito de Chugai en primer lugar y también represento a mi familia en este tiempo, que todos fueron artesanos. Para mí tal vez me siento orgulloso porque esto es lo que de esto se caracteriza nuestra tierra. Finalmente, por conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, saludó a sus hermanos de arte y a la población chugaina. En este momento me dirigiría a ellos dándoles unas palabras de ánimo. Y yo creo que si tenemos el anhelo de crecer, vamos a crecer. Tengamos la esperanza que algún día resurgirá otra vez este esfuerzo de poder crecer en la artesanía. Saludo a todo mi distrito de Chugai y también a todo el Perú por las fiestas patrias, por el Bicentenario que estamos celebrando en este año. ¡Feliz Bicentenario para todos! Nuestros adultos mayores del distrito de Chugai también le rinden homenaje al país en el Bicentenario. A continuación vamos a observar a una de las personas adultas mayores, muy activas, del caserío Pampa el Cóndor, quien nos interpreta una hermosa melodía. Los chirocos del distrito de Chugai presentes también en el Bicentenario. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! BICENTENARIO DEL PERÚ Continuando con esta ceremonia especial por el Bicentenario del Perú, a continuación vamos a apreciar Baile de Guayno con Caja, a cargo de los estudiantes de la Institución Educativa San Juan. Veamos el video. Son las hermosas melodías que llegan con el estilo y la calidad de los inolvidables de su lugar de Guamachuco. ¡Qué bueno, Chirocos! Javier Víctorio Rodríguez y Artemio Víctorio Ágreda. Es el trabajo, la calidad del estudio de grabación municipal CTA. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito se baila en nuestra tierra, su lual! ¡Sí o no! ¡Pedro Barreto Ruiz! y ahí están los hermanos Félix y José Víctorio Polo y ahí están también los Chirocos Robacorazones en Chuy Bailando la gente bonita de Llanazara Ushuro Moyazón Crepe Ríos Chirana Maka ¡Tómano, tómano! Bicentenario del Perú Seguimos rindiendo homenaje al Perú en el Bicentenario A continuación compartiremos una bella historia referente a las actividades costumbristas ancestrales Una de ellas, el pastoreo Esta simpática nota se grabó en el centro poblado de Guaguil Las actividades de la crianza, digamos, de ganados Ese nos concierte acá para nuestra alimentación y comprar cualquier cosa para pasar nuestra vida ¿Qué hacemos? Criar nuestros ganados y de ahí se vende para poder tener algún solo en el bolsillo para poder comprar nuestra sal Cualquier cosa El tiempo de hacienda Yo era yo el caporal de ganados de propiedad del señor Finado Timillos y justamente cada ganado tenía su repuntero repuntero las vacas manadero que cuidaba las ovejas yo era yo el que llevaba la contabilidad en contadas cada primero y esas esas planillas se pasaba al dueño yo ya lo tengo el comprobante que me dio el propio dueño y las cartas y todo eso lo tengo del propio dueño que me felicitaba por mi trabajo que yo accedía Este, digamos el ganado es paraba suelto todo el potrero para las contadas si tenía que recorrer el este el repuntero el que estaba a cargo del ganado tenía que recorrerlo todo el potrero para que lo ajunte todo el ganado para que llegue la contabilidad que existía y eso tenía que este llevarlo en en la punta en las libretas que me daba el dueño y de ahí lo pasaba yo a la planilla y lo mandaba yo al dueño para que y justamente el dueño me me escribía felicitando las buenas planillas de de contadas planillas de pagos tenía que mandarlo yo era yo era yo era su brazo derecho del finado finillos aquí esta zona huaguil teníamos por ejemplo el potrero paigón que era el número uno que cuidaba el repuntero raymundo cabrera es también finado y ya después doro vera era el número número dos que era el potrero piedra grande ya después salía este bartolo chacón el número tres este era el potrero carbón y así seguía este de ahí pasamos a macullida el número cuatro este se llamaba no recuerdo casper sí este era exacto que era pastor y traía para acá para las contadas para la rectificación de la cuenta y los nacidos por ejemplo este lo acercaban a los corrales en los días los primeros los días primeros para qué para la señalada la tiznada la tiznada llevaban la cara la este la letra M ese era el tizne la señal perforación las orejas hasta su esterno esto hasta su hasta su edad para llevar la marca la marca y en el lomo derecho ante mí me dio el el sobrino Francisco Salaberry por tiempo de mi servicio me dio mis áreas de pastoreo ganado para poder criar un animal y pasarse vender y pasarse la vida bueno el pastoreo en estos tiempos es cada uno en nuestro en nuestro límite que nos ha dado su propio dueño hoy tenemos que cada uno recoger nuestros animales a sus majadas para poder este llevarlo en control siempre en mayo comenzamos a hacer la esquila de nuestros ganaditos y con ese que esquilamos nuestra lanita y lo vendemos lo cambiamos con nuestra comidita para nuestra alimentación yo siento un orgullo una emoción por lo menos como le vuelvo a repetir con mis corderachos es una una alegría para mí por eso a mí me gusta salir a pasear a bueno fiestas patrias quisiera saludar a los buenos a las buenas autoridades por lo menos al gobierno que nunca se olvide de un pobre que le visiten si por su poco que se visiten se abren varias puertas para que entre una persona cuando visiten lo sacamos a las nueve de la mañana a pastorear en tiempo que llueve mucho se sufre pero ahí lo pasamos con nuestro ganado nosotros con nuestra lana hacemos nuestras fresadas nuestros polierones nuestros rebozos hacemos nuestros ponchos hacemos de nuestra lana y al vez los vecinos también por ahí vienen para venderlo cambiamos con nuestra comida si nuestros hijitos los sacamos a pastorear les decimos hijitos vamos a pastear ya vamos vecinos vamos a pastear todos por ahí al vez a la chacra nos vamos pasteando pasteando por ahí a cocinar yo me siento orgullosa porque es mucho travesura hacen en bebidos chiquitos se juntan bastante por los pollitos a saltar a los animalitos muy traviesos son hay blanquitos marroncitos negritos así joveritos más vienen de muchos caseríos para acá mis viejitos para que le vendan lana lo vendan granaditos así guachitos traen así ganado esto traen grano lo cambian a mi viejita con lana bueno le diré por las tiendas patrias un saludo para todo chugay que estamos en este mes de celebrar eso Bicentenario del Perú una vez más uno de los estudiantes de la institución educativa se hace presente también en esta ceremonia especial por el Bicentenario del Perú compartimos a continuación una hermosa canción a cargo de uno de los estudiantes de la institución educativa de San Juan del Distrito de Chugay el Bicentenario del Perú de la institución educativa del Perú Voy a cometer una locura, una locura de amor, porque te quiero, porque te amo. Voy a cometer una locura, una locura de amor, porque te quiero, porque te amo. Y si es que no quieren tus padres, voy a robarte mi amor, tendrás que venir conmigo si en verdad sientes amor. Ya nada en esta vida podrá alejarme de mí, porque estoy bien convencido que te amo con gran pasión. Ven mi amor, apúrate y vámonos. Tus padres no podrán separarnos mi amor. ¡Eso! 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 Voy a cometer una locura. Una locura de amor, porque te quiero, porque te amo. Voy a cometer una locura. Una locura de amor, porque te quiero, porque te amo. Si es que no quieren tus padres, voy a robarte mi amor, tendrás que venir conmigo si en verdad sientes amor. Y ya nada en esta vida podrá alejarme de ti, porque estoy bien convencido que te amo con gran pasión. Ven mi amor, apúrate y vámonos. Dos corazones que se quieren, nadie ni nada podrá separarnos. Ansía de ser nuestro destino, nada ni nadie podrá separarnos. Dos corazones que se quieren, nada ni nadie podrá separarnos. Ansía de ser nuestro destino, nada ni nadie podrá separarnos. Nada ni nadie podrá separarnos. Si es que no hay nada, no hay nada ni nadie podrá separarnos. Vamos a explicar tu nombre. ¡Vamos a ver mis papás! Nada más que se quede. Y una cervecita quisiera tomar, otra cervecita quisiera beber Para olvidarme de tu amor, para olvidarme de tu querer Y una cervecita quisiera tomar, otra cervecita quisiera beber Para olvidarme de tu amor, para olvidarme de tu querer Para olvidarme de tu querer Bicentenario del Perú A continuación queremos compartir con ustedes Otra de las actividades ancestrales de nuestro distrito de Chugay Tradicionalmente conocido como el desfile de caballos de paso Este video se grabó en el año 2019 y queremos compartirlo con todos ustedes Música 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 Bicentenario del Perú Continuamos en este especial por Fiestas Patrias A continuación presentamos el trabajo que viene desarrollando La Gerencia de Desarrollo Social a través de su área de cultura A inicios de año se aperturó varios talleres Y uno de ellos, los más novedosos, fueron el taller de Chirocos A continuación veamos el desenvolvimiento de los niños del distrito de Chugay Que practican este bello arte Música A continuación presentamos el trabajo que viene desarrollando Música A continuación presentamos el trabajo que viene desarrollando Música 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 Bicentenario del Perú Continuamos rindiendo homenaje al país en el Bicentenario A continuación presentamos baile de guayno con caja A cargo de una pareja del caserío de Xalar Ellos nos muestran su bello arte Veamos Música Son las hermosas melodías Que llegan con el estilo y la calidad de los inolvidables de Zulual Guamachuco Que buenos chirocos Javier Victorio Rodríguez Y Artemio Victorio Ácreda Es el trabajo La calidad de la calidad del estudio de grabación municipal C.T.A. C.T.A. Música 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 Que bonito se baila en nuestra tierra Zulual Sí o no Pedro Barreto Ruiz Y ahí están los hermanos Félix y José Victorio Polo Música Y ahí están también Los chirocos robacorazones en Uchuy Bailando La gente bonita de Yana Sara Cuyuro Coyazgón Crepe Ríos Chirambaca C.T.A. Cómo no Cómo no Cómo no Bicentenario del Perú En la parte final de este programa especial por Fiestas Patrias Vamos a compartir una bella historia Se trata de un adulto mayor del distrito de Chugay Que aprendió la confección de prendas de vestir Él estuvo algunos años en la ciudad de Lima Luego regresó a su natal Chugay Ahora ha emprendido un nuevo proyecto La confección de bolsas de tela Para reemplazar a las bolsas plásticas Veamos este bonito informe Música Juan Briseño Mauricio Es un adulto mayor Chugayno emprendedor Que se dedica a la confección de prendas de vestir Desde los años 70 Viajó hasta la capital donde aprendió esta hermosa profesión Luego regresó a su natal Chugay Para seguir trabajando en este bello arte Desde el 1980 Estoy trabajando acá en Chugay Me voy a sacar por ejemplo pantalones Casacas Con el apoyo de mi sobrino también Confeccionamos así Y casacas así Por mayor Con el apoyo del Centro Integral del Adulto Mayor De la Municipalidad de Chugay Vienen trabajando la elaboración de bolsas de tela ecológicas Y reutilizables Para disminuir el impacto de la contaminación del planeta Sí, estoy con el apoyo de la municipalidad Que nos están apoyando Yo he fabricado estas bolsitas Para ya no utilizar ya la bolsa de plástico Yo bueno, me siento contento Que a la vez que sé coser esto ya esté ahí Algo para el sustento de mi mismo hogar De mi familia Compra lo nuestro Y juntos apoyemos a nuestros emprendedores chugaynos Bicentenario del Perú Bicentenario del Perú Bicentenario del Perú Bicentenario del Perú Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.